Son las 4, las 3 de la tarde en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, la última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Tarde de lunes de 2 de agosto y a esta hora se reúne en Moncloa el gobierno con la Generalitat de Cataluña por primera vez en tres años. Un encuentro en el que ambas administraciones quieren limpiar asperezas en el plano político. Mientras tanto, encima de la mesa, 56 exigencias por parte de la comunidad autónoma. Juan Andrés Lubert. Tras pasos pendientes, según la Generalitat, entre los que destacan las políticas activas de ocupación, el ingreso mínimo vital o la seguridad social, capítulo aparte, merecen las transferencias del aeropuerto del Prat o el puerto de Barcelona. Una total transferencia que viene reclamando Cataluña desde hace años. El presidente Pere Aragonés reclamará también toda una serie de incumplimientos, señalan, entre los que destacan el de la ley de dependencia. Su intención es que se hable también de la gestión de los fondos europeos, pero no figura en el orden de la reunión. Según señala el Ejecutivo Central, el espacio idóneo para abordar ese tema fue durante la conferencia de presidentes del pasado viernes en Salamanca. La única ausencia fue la del presidente Aragonés. Y la suspensión de la subida del impuesto de matriculación no empuja las ventas de vehículos que cayeron un 30% en julio con respecto al año pasado. Marta Ruiz. El mes pasado se vendieron 83.900 vehículos, casi un 30% menos que en 2019 y, como dices, que en julio de hace un año, cuando se daba salida mucha demanda afectada por el confinamiento. No ha sido suficiente el aumento de un 15% en la demanda de las empresas de alquiler. En el caso de los particulares, el recorte ha sido incluso de un 42%. Noemí Navas de Anfac, patronal de fabricantes. El rebrote de los contagios de COVID-19 de cara al verano, la crisis de los microchips, la falta de stock de vehículos, la incertidumbre económica y la confusión que producen al cliente las propuestas maximalistas de la Comisión Europea. Todos estos detalles están afectando negativamente a las entregas. El sector ya cuenta con terminar el año con un 26% menos de ventas que antes de la pandemia. Y contamos también a esta hora que la policía sigue buscando, tras una semana desaparecida, a una joven de 14 años de la localidad murciana de Cartagena. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, COPE? Murcia, Javier Raiz. Sí, han pasado ya ocho días y nada se sabe de ella. Se llama María Muñoz Muñoz y está en paradero desconocido desde el 24 de julio. Ese mismo día se la vio por última vez en la ciudad de Cartagena. Su edad, solo 14 años, ha encendido todas las alarmas, sos desaparecidos, ha repartido ya carteles por toda la región de Murcia para informar. María tiene pelo largo, castaño, mire 1,58 y pesa 45 kilos. Cuando desapareció, hace ya más de una semana, vestía una camiseta de tirantes negra y un pantalón de color azul. Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Hoy día sin medalla para España en estos Juegos, Carlos Ganga. No había muchas opciones, Pilar, y menos cuando se ha suspendido la jornada de vela por la falta de viento. Mañana se va a retomar la competición y pueden caer varias medallas. La principal noticia para nuestro deporte hoy es mala. Orlando Ortega se pierde en los Juegos por una lesión muscular. Era otra opción clara en los 110 vallas. Nada, agradeceros, muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Muchas gracias de todo corazón. Ha sido una lástima, una pena esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio. Pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante. Y esto simplemente es un tropiezo más en el camino. Seguiremos intentándolo. Además, Eusebio Cáceres se ha quedado a tres centímetros del bronce en el salto de longitud. Ester Guerrero se ha metido en la final de 1500 y Javier Cienfuegos en la final de Martillo. Hace unos minutos han caído las chicas del hockey en cuartos en los penaltis ante Gran Bretaña. Y también se han despedido las guerreras en balonmano. Han ganado los chicos del Waterpolo que pasan a cuartos como primeros. Van a jugar contra Estados Unidos. En piragüismo avanzan a semis Teresa Portela, Cayetano García y Pablo Martínez. En halterofilia Lidia Valentín se ha tenido que retirar de su prueba por unas molestias. También eliminadas las dos parejas de bolo y playa en octavos, Lili y Elsa y Gavira y Herrera. Y al margen de la delegación española, Simone Bales ha anunciado que vuelve a competir en estos juegos y va a participar en la final de Barras. Gracias, Carlos. Empieza aquí ya la tarde de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Haro. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes. Comenzamos semana 2 de agosto. Es el tiempo efectivo ya de vacaciones para miles y miles de personas. Quizá para ti que nos escuchas también esta tarde. Pero cuidado, también tiempo de vuelta al trabajo para otros muchos. Y entre estas idas y venidas, pues pendientes de la actualidad y pendientes de tantas cosas y, como no, pendientes de los Juegos Olímpicos. Es imposible no hacerlo, ¿no? Estos juegos que nos dejan cada día imágenes realmente emocionantes. Además, hay que reconocerlo. Las cosas como son nuestros compañeros de deportes con Manolo Lama al frente. Nos están contando con tanta pasión todo lo que ocurre que es difícil, muy difícil dejar de seguirlos cada día. Bueno, si, por ejemplo, nos centramos en este fin de semana, pues hemos visto aumentar nuestro casillero hasta las 7 medallas. Por un lado, la de Ray Zapata, medalla de plata en gimnasia en la final de suelo. Si ustedes ven que la nota es inferior, somos plata. Si hubiera un error, dime. 1433. Plata, 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 plata. De ley, Robert Ley, ¡que viva Zapata! Pues sí, que viva, porque la verdad es que el ejercicio fue realmente extraordinario. Hay que decir que rozó prácticamente el oro. En realidad quedó empatado a puntos con la medalla de oro del deportista griego. Bueno, el gimnasta Ray Zapata, nacido en Santo Domingo, llegó a Lanzarote con tan solo nueve años. No fue fácil para él integrarse, pero después de pasar por las manos de Gervasio de Fer, consiguió centrarse y hasta salvó a su madre de un desahucio gracias a su primera beca deportiva. Bueno, no es de extrañar que se emocionara así ante el micrófono de COPE. Susana, ahí tienes a tu campeonato, amor. Hola, cariño. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo has hecho súper bien. Lo he conseguido, cariño. Estamos súper orgullosos de ti, en serio. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Cómo está la bebé? Bien. Se ha despertado a verte subir al podio. Se ha dormido cuando se acabó y se ha despertado a subir al podio. Pues genial. Bueno, esa bebé es la niña de Rai, se llama Olimpia, y que tiene, por cierto, por madrina a la otra gran triunfadora del fin de semana, Ana Peleteiro, medalla de oro en triple salto. El 31 de mayo nacía alguien muy especial, me imagino para ti, Olimpia. Sí. Y se puede decir que Olimpia... Sí, y ahora ahí quedó su campeón olímpico también, ¿verdad? Claro. Mira, Arantxa, ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere, Rai Zapata habla con ese tío que grita es Rai Zapata. ¡Rai! No me lo crees, tío. ¡We got it, baby! Eres el puto amo, te lo juro. ¡Oh, my God! Dos medallistas olímpicos españoles y además amigos que, bueno, pues destilaban emoción a raudales, ¿verdad?, ante los micrófonos de COPE este fin de semana. Hoy en la tarde nos preguntamos, además, a cuenta de todo esto, si nos muestran los Juegos Olímpicos una imagen de cómo es el mundo en la actualidad. Vemos una sociedad en la que se integran sin problemas gente de distintas procedencias. Ana Peleteiro es gallega de nacimiento. Ella, por cierto, entrena con la venezolana Yulimar Rojas, medalla de oro y récord del mundo, en triple salto con 15,67 metros. La verdad es que verla competir es espectacular. Bueno, las dos entrenan juntas en Guadalajara bajo las órdenes de Iván Pedroso. Hemos visto también, por ejemplo, ganar la prueba reina del atletismo, los 100 metros lisos, a un italiano, Alamon Jacobs, nacido en El Paso, hijo de padre estadounidense y madre italiana. Y la pregunta que nos hacemos es si las imágenes que estamos viendo, como digo, en estos juegos, hacen algo por la integración, por la aceptación de quién es diferente, en definitiva, por la diversidad social en la que ya vivimos, o son un espejismo. Se lo voy a preguntar primero a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? ¿A ti qué te parece esto? Bueno, yo creo que tiene algo de las dos cosas, ¿no? Por un lado, no es casual que cada vez con más banderas veamos subir al podio a personas que representan una diversidad superior a la que tenían en origen las sociedades a las que representan, ¿no? Eso algo tiene que ver con los movimientos, con las migraciones que ha habido, sobre todo a partir del comienzo de la globalización y con la asimilación y la integración de esa diversidad en las respectivas sociedades, ¿no? Pero quizá el mundo del deporte tiene algo de distorsión, ¿no? Porque, bueno, digamos que a cualquier país le interesa que si llega alguien que tiene un cierto potencial deportivo, pues se nacionalice y pueda representarlo, más que nada para aumentar el tanteo en el medallero, ¿no? Y hemos visto muchas veces que el deporte va a veces por delante de la integridad o de la la sociedad, puede que ese interés, ¿no?, en tener personas con capacidades físicas peculiares, que a veces tienen que ver también con su procedencia geográfica, pues distorsione un poco a favor. Pero, en cualquier caso, yo creo que ya sí que estamos viendo algunos perfiles, ¿no?, perfiles que representan tanto el de Ana Peleteiro como el de Ray Zapata, personas muy integradas en nuestra sociedad, ¿no? Y además, por cierto, si me permites, escuchaba a Ana Peleteiro hace un momento cuando le decían que si eran de color, o su compañero decía que eran de color, decir, ¿cómo que de color? Somos negros, los de color son ellos que cambian con el sol, ¿no? Es decir, eso de esa manera desenfadada, pues yo creo que sí que dice algo respecto de esa inclusión. Aunque a mí me gustaría que la diversidad asomara más en otros lugares donde todavía no está tan presente, ¿no? En los lugares donde se toman decisiones, no solo en estos espacios deportivos donde, ya digo, puede convenir, ¿no?, acelerar la integración para obtener mejores resultados. Bueno, pues vamos a seguir profundizando un poco más en esta cuestión. En primer lugar, lo hacemos con Toni Padilla. Es historiador, periodista deportivo. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Autor del libro Atlas de los sueños olímpicos, donde recopilas 34 historias de deportistas únicos que dejaron su sello en las Olimpiadas. Atlas, tú sí dices en este libro, de alguna manera, que los Juegos Olímpicos son siempre una imagen de la sociedad del momento. ¿Lo mantienes, Toni? Sí, más o menos. Es una imagen aproximada. Al final, creo que los Juegos Olímpicos no dejan de ser una metáfora de la sociedad tal y como está avanzando, pero no puede ser una foto perfecta, exacta, de lo que está sucediendo. Pero nos marca un poquito las tendencias. Si miramos los primeros deportistas olímpicos modernos, Juegos Atenas de 1896, eran todo hombres, no había ni una sola mujer y todos eran miembros de familias que no tenían problemas económicos, que eran las únicas personas que en 1896 se podían dar el lujo de vamos a practicar ritmo o vamos a practicar un deporte. Porque en esa época en que ni siquiera habían jornadas laborales de ocho horas, el resto de la población tenía solamente como preocupaciones llevarse un mendrugo de pana a la boca. Eso ha cambiado muchísimo. Ha habido una evolución desde los Juegos de Londres desde el año 2012. Por ejemplo, todos los países han llevado representaciones, delegaciones con al mínimo una mujer. Pero es una imagen más o menos aproximada, porque al final, para que en 2012, por ejemplo, los últimos países que dieron el brazo a torcer, que permitieron la presencia de mujeres y fueron a la que aceptaran esto, tuvieron que ser presionados por las autoridades olímpicas. En caso contrario, no lo habrían hecho porque seguían marginando a la mujer. Por tanto, nos marca un poquito las tendencias. Es una fotografía borrosa, inexacta, pero si vas mirando la evolución de la presencia de mujeres o la composición étnica de muchas delegaciones, sí que nos da un poquito una idea aproximada de hacia dónde se mueve la sociedad. Oye, Toni, este fin de semana ha sido sin duda un fin de semana emocionante en estos Juegos Olímpicos, al menos para España, diría yo. Toni, no sé cómo lo has vivido tú. Y hasta el momento, todavía falta una semana de Juegos. Si te digo a quién incluirías en tu próximo libro, recordemos el Atlas de los Sueños Olímpicos, tu libro, recopilas 34 historias de deportistas únicos. Hasta este momento, y también como cierta tendencia de la que nos estás hablando, ¿a quién incluirías como próximo personaje? Es que hay muchísimos. En cada juego descubres historias que parecen sacadas de un libro. Hay dos hermanos sirios, por ejemplo, de taekwondo, que uno compite bajo bandera y otro bajo la bandera del equipo de refugiados. Y esta es una historia que me parece fascinante. La de Lamont Jacobs, el primer europeo en ganar el título de 200 metros, el italiano, desde 1992, me parece una historia fascinante, ¿no? Porque, como ahora recordábamos, él es nacido en El Paso, Texas, pero la historia también un poquito nos habla de hace dónde va el mundo, ¿no? Su madre es italiana, con 16 años, se enamora de un militar norteamericano destinado a la base aérea de Vicenza. Se casan, se van a vivir a Estados Unidos, ahí nace el chico, luego se divorcian cuando al militar lo mandan a Corea del Sur. La mujer no lo quiere seguir, se vuelve sola y él se cría en Italia. Tiene nombre inglés, pero él admite, en plan broma, que habla muy mal el inglés porque es 100% italiano. Pero obviamente encontró muchos problemas de racismo porque en la escuela de pequeño pues lo veía en mestizo y le costó, ¿no? Nos habla un poquito pues de cómo incluso las decisiones de geopolítica como una base militar en un sitio que cambia el perfil de las personas y me parece una historia realmente fascinante. También la historia del viciario compartido en el salto de altura que ha generado tanta polémica, ¿no? El aleta italiano y el de Qatar que hicieron compartir la historia, la gente decía, va contra el espíritu deportivo compartir el oro, no debería competir hasta el final. Es bueno tener contexto siempre. Creo que si nos deja una enseñanza a estos Juegos Olímpicos es que antes que juzgar muy severamente algo que sucede, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a buscar el contexto. Nos ha pasado con Simon Biles, ¿no? Es muy fácil juzgar, pero vamos a intentar entenderla primero. Pues para entender por qué estos dos atletas decidieron compartir el oro, hay que entender que son íntimos amigos, pese a que sean de orígenes diferentes, porque compartieron muchas horas de rehabilitación después de sufrir una lesión gravísima. Ellos sabían lo que les había costado ahí, sabían que habían hecho el mismo esfuerzo, habían superado la misma lesión, se miraron a los ojos y dijeron, es el final perfecto en nuestra historia de superación, así que vamos a compartir el oro. Bueno, sin duda, yo creo que todas ellas las que has rescatado, Toni, son emocionantes, ¿no? Y me llama la atención eso que dices, esa manera de verlo también como cierta tendencia, ¿no?, de hacia dónde va la sociedad en estos Juegos. Luego, obviamente, pues es una proyección, ¿no?, y vete tú a saber lo que puede ocurrir. Por cierto, has mencionado a Simon Biles, sin entrar en detalle ahora, hemos sabido que sí va a competir en la final de barra de equilibrio, que digo yo, que presión ahora añadida a todo, puesto que ahora sí que todo el mundo va a estar mirando ese ejercicio, ¿no, Toni? Son diez centímetros esa barra en que tienes que mantener el equilibrio y hacer saltos, que si lo hacemos en la calle a los demás nos rompemos la crisma y acabamos en el hospital, y ella lo va a hacer delante de la mirada de millones de personas. Seguramente lo que demuestra es que ella ha conseguido girar la idea y que ya no va a sentir presión, sino que va a salir a disfrutar y pasárselo bien, que es lo que han estado trabajando el equipo de psicólogos de la Federación de Gimnasio de Estados Unidos. Había gente que no entendía a Simon Biles, creo que es que hay que saber lo que es ella, ¿no? Naria Comaneci, la mejor gimnasta de la historia, decía que claro, cuando ganas el primer oro te sientes como si subes a la luna, pero que cuando empiezas a ganar muchos oros, cada oro pesa más, porque de repente ya no se trata de ganar, se trata de defender o no perder, porque la gente ya espera lo mejor para ti. Hemos estado cinco años esperando que esta mujer consiga hacer las mejores actuaciones de la historia. Cinco años te lo juegas en tres días con además el background que tiene una chica, recordemos, sus padres eran drogadictos, perdieron la custodia, se tuvo que criar en centros de acogida social, luego lograr rescatar a sus abuelos, se crió en las figuras de los padres, encontró un refugio en la gimnasia, cuando tenía un hogar seguro que era la gimnasia, sufrió los abusos sexuales de Larry Nassar, ese auténtico monstruo, ese depredador que abusó de más de 100 gimnastas de Estados Unidos con el apoyo de las autoridades que miraban hacia otro lado. Hizo esto con 24 años. A mí me parece normal que en algún momento ya pueda decir, oye, ya sé de qué va la vida, sé más que muchos de vosotros, de lo que es aguantar la presión, de que todo el mundo espere que seas perfecta cuando yo tengo momentos que me siento débil, ahora paro porque además otra cosa, si en el mundo del baloncesto, del fútbol, de otros deportes, tú tienes un mal día porque no aguantas la presión, bueno, no pasa nada, hasta tengo mal actuación. Si esta chica tiene un mal día y no se concentra, acaban en el hospital, porque con los saltos que hace tiene que estar perfecta a nivel de concentración. Así que nos está mandando un mensaje muy potente, que es que antes de juzgar a alguien, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Tiene que decirnos su historia y que no pase nada, si en algún momento te sientes mal, pedir ayuda. Es el gran triunfo de Simon Biles. Bueno, pues veremos, como no, mañana sin duda todo su ejercicio. Tony Padilla, historiador, periodista deportivo, autor del libro Atlas de los sueños olímpicos. Siempre es un placer charlar contigo. Gracias, buenas tardes. Gracias, Pilar. Un abrazo. Bueno, pues precisamente y a través de todas estas imágenes tan potentes que también nos ha recordado, ¿no?, Tony, en esta charla. Nos estamos preguntando también hoy aquí en la tarde, bueno, sobre esas imágenes, ¿no?, que nos muestran los juegos también de integración, de aceptación de la diversidad y si realmente esto es o puede servir como un escaparate de cara a la sociedad o es más bien un espejismo. Se lo voy a preguntar también a Josep Lobera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es, además, uno de los temas de los que se ocupa. Es esta, el de las actitudes hacia la diversidad. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo interpretas tú todo esto? Bueno, yo creo que lo has planteado muy bien, ¿no? Bueno, o sea, tiene una parte de realidad, pero también de distorsión de la realidad. Es verdad que es un escaparate, es verdad que refleja cambios en la sociedad, pero también es verdad que ese espejo está ligeramente distorsionado. Y nos habla de, bueno, pues quizás es una oportunidad para personas que en su día a día pues no han visto cómo ha ido cambiando la sociedad y es verdad que en los últimos 20 años la sociedad española se ha diversificado muchísimo, ¿no? Y verlo por televisión, ver que hay medallistas procedentes de otros lugares, hijos de inmigrantes o inmigrantes de ellos mismos, pues puede ayudar a que parte de la población española pues actualice un poco su imagen de cómo es España hoy. Pero ¿qué pasa? Claro, quizá, también lo apuntaba un poco Lorenzo antes en su reflexión, estamos hablando del deporte en el que se busca una excelencia. Si tú encuentras a alguien que realmente tiene estas características físicas que te puede dar estos éxitos deportivos, seguramente esta persona, bueno, pues a veces hay caminos difíciles, a veces no tantos, pero tendrá más facilidad para una nacionalización, digamos, y para representarnos, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor en otros ámbitos, no? Cuando no estamos ante un caso de éxito o de un triunfo en la vida, entonces ya nos volvemos a lo mejor menos comprensivos con el diferente. Pues sí, los estudios muestran como que hay una gran diversidad de actitudes hacia las personas de otros orígenes, ¿no? No todos reaccionamos igual o los vemos igual, es verdad que los números indican que en torno a un 10% pues tiene actitudes hostiles hacia los diferentes, hacia la inmigración, y por lo tanto, esos millones de personas, sobre todo desde finales de los 90, que han llegado a España, que son nuestros vecinos, que muchos se han nacionalizado, que tienen hijos españoles, pues cada uno tiene una biografía distinta, es cierto, no todos han tenido las mismas oportunidades ni los mismos problemas, pero en general sí que se tienen que enfrentar con problemas distintos o diferentes a personas, digamos, que nacieron aquí o que no se identifican, no los identificamos como diferentes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en otros ámbitos fuera del deporte pues también existen esas barreras y también pues estaría bien, como hacen otros países por otro lado, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos en sus escuelas pues incentivan que personas, por ejemplo, de orígenes, bueno, pues españoles, latinoamericanos o asiáticos aprendan bien a leer y a escribir y les dan cursos de sus idiomas de origen, digamos, de sus padres. ¿Por qué? Pues porque el talento está distribuido y ellos saben que en un momento de globalización pues tener ciudadanos noruegos o suecos o finlandeses que dominen perfectamente, además del finlandés, pues el chino o el español, pues es un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Entonces, igual que hacemos en los deportes que, bueno, buscamos el talento para que represente a España y favorecemos ese talento que sabemos que está distribuido, pues en otros ámbitos también cuanto menos barreras encuentren estas personas, pues mejor para toda la sociedad. Bueno, pues queríamos reflexionar sobre esta cuestión a raíz de estas imágenes, ¿no?, que estamos viendo en los Juegos Olímpicos, bueno, que nos emocionan, que nos alegran desde luego y que nos hacen sentirnos muy cerca, ¿no?, de estos deportistas, de sus alegrías, de sus emociones también, deportistas como vemos, pues de todo tipo, ¿no?, que reflejan esta diversidad que ahora mismo es tan real ya en la sociedad en la que vivimos. Josep Lobera, gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Algo, una reflexión más sobre el tema, sobre lo que hemos escuchado tanto de Toni y de Josep? Bueno, hay una idea que se mencionaba antes, ¿no?, el escuchar. Yo creo que tenemos una oportunidad con estos personajes que además de hacer saltos y piruetas de manera excelente y cosechando medallas, también tienen la oportunidad de dirigirse a sus conciudadanos, en este caso a todos los españoles y de lanzar un mensaje, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando coincide que alguna de estas personas lanza mensajes con contenido, sí que puede ayudar mucho, si los escuchamos, ¿no?, a avanzar en una integración real, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho Ana Pelé Teiro, que es, bueno, pues que sí, que está ahí por su esfuerzo, pero también porque ha estado bien rodeada, porque ha estado en un lugar donde la han apoyado, donde ha tenido una buena formación, donde ha tenido recursos. Es decir, ese mensaje creo que es un mensaje importante no solo para quienes se integra en nuestra sociedad, sino para todos, ¿no? Porque a veces parecería que tendemos a sobrevalorar nuestros méritos y a pensar que si otros no tienen éxito en la vida es porque les falla o el esfuerzo o la excelencia y a veces lo que les fallan simplemente son las circunstancias, ¿no? Lorenzo, una cuestión más que sé que querías poner hoy sobre la mesa. Hemos conocido en las últimas horas que la empresa de Libero ha decidido dejar de operar en España ante la entrada en vigor inminente de la llamada Ley Raider. ¿En qué sentido quieres comentar esta cuestión? Pues mira, me parece interesante, me parece interesante esta cuestión de cuando estos actores, ¿no? De estos grandes gestores de cibernegocios globales, cuando algo no se ajusta exactamente a lo que a ellos les conviene, no son los que se vayan a lo que tiene perfecto derecho y además, bueno, pues que busque los mercados más convenientes, ¿no? Sino la manera de hacerlo, un poco lanzando un mensaje de que este es un país atrasado, este es un país que no entiende el avance tecnológico ni la búsqueda de riqueza. Bueno, a lo mejor en esta dicotomía que se nos plantea tantas veces, ¿no? Quizá quien defiende ciertos principios no está necesariamente oponiéndose al progreso tecnológico o a la creación de riqueza, sino que tiene que ver con algo un poco más complejo, ¿no? ¿En qué medida el progreso tecnológico o la creación de riqueza pueden pasar por encima de todo? ¿En qué medida quien representa un éxito global tiene derecho a pasar por encima de los valores que una sociedad reconoce como tales, no? Y si una sociedad tiene esos valores, lo ha plasmado en sus leyes, en las sentencias de sus tribunales y finalmente se convierte en la legislación aplicada, aprobada por su parlamento, pues no sé, un poco más de respeto, ¿no? Un poco más de humildad. Parece como que lo supieran todo y los demás no supiéramos nada. Y bueno, que alguien ocupara seguramente el lugar que dejen, ¿no? Sí, además no todos se han ido. Luego, pues muy bien, que se queden quienes puedan seguir jugando y quien no pueda seguir jugando con nuestros valores y con las reglas que entendemos convenientes como sociedad, pues que busque otros lugares legítimamente. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes. Es tiempo ya en la tarde para los buenos consejos que te acercan y Línea Directa está Mónica Villalain. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Línea Directa tiene algo importante si tienes los 15 puntos del carné. Cámbiate, porque podrías escuchar esto solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y eso seguro que no quieres oírlo. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o de moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Acabas de estrenar tus vacaciones. Pues enhorabuena. Algunos es que ya las hemos agotado. Y dirás tú, si tú ya las has disfrutado. No, tienes toda la razón. Bueno, vamos a hablar dentro de un rato aquí en la tarde de la importancia de desconectar en vacaciones. Y dirás tú, oye, no tengo problema. Ya, pero es que hay 8 de cada 10 españoles que responden llamadas o emails de trabajo fuera de su horario laboral. Por eso queremos preguntarte, ¿tú eres de los que en vacaciones apaga el teléfono directamente o de los que no puede dejar de mirar constantemente el móvil? ¿Te cuesta desconectar del trabajo cuando no estás precisamente ahí trabajando? Es lo que te estamos preguntando esta tarde, Nacho Rodríguez de Tapia. Estás recogiendo los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Muy buenas tardes, Pilar. Pues es que hay muchos que les cuesta desconectar, pero como dice este oyente, hasta que no te das cuenta del problema es muy difícil proponerse apagar el teléfono en vacaciones. Buenas tardes, gente, gente. Pues mi mujer y yo hemos ido siempre de no desconectar nunca hasta que tocamos suelo en este tema. El suelo fue directamente en el paritorio cuando iban a hacer nuestro primer hijo. Tuvimos que responder un par de correos de trabajo con el móvil. Pero bueno, desde entonces no lo hemos propuesto y ahora sí que sí, lo que es la CIN del trabajo está desactivada, como en días como hoy, que estamos por suerte de vacaciones. Buenas tardes. Claro, sí, hay un punto de inflexión y ese me parecía lo más lógico. Por favor, ya es que es un extremo que no me lo puedo ni imaginar. ¿Te lo imaginas a punto de nacer tu hijo y mandando un e-mail de trabajo? Por favor. Pues no, pero bueno, mira, por lo menos le sirvió para desde ese momento decir hasta aquí hemos llegado. Para darse cuenta. Este hay que cambiarlo, venga. Es que es sorprendente lo mucho que a la gente le cuesta despegar la vista de este aparatito, sobre todo si como está oyente no te puedes permitir coger vacaciones. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo vacaciones no tengo y siempre estoy mirando el móvil por si necesitan algo. Soy muy consumida, no puedo desconectar. Siempre estoy pendiente de todos, de eso. Soy muy consumida, nunca lo había escuchado así, ¿no? Con esa expresión, no decir, pues no sé, soy una persona que no puede... Consumidora, ¿no? No, no, consumida yo creo que se refiere a que está siempre, claro, pendiente absolutamente de todo, ¿no? Y que no puede dejar de estarlo además. Porque si no, pues yo creo que se pone más nerviosa todavía. Es un problema de la digitalización, que al final estás siempre recibiendo información y no puedes parar. Pero fíjate, a mí es que eso no me impide desconectar en vacaciones. O sea, otra cosa es que no es el caso, ya lo adelanto, que tus jefes te estén efectivamente durante las vacaciones enviando correos o recados o cosas que ya llega un momento que a lo mejor te puede decir, oye, por favor, que estoy de vacaciones. Luego hablaremos de esta cuestión, hasta qué punto es legal o no esto. Pero que por ti mismo quieras, pues de repente mirar el móvil o ver lo que está pasando y tal, bueno, a mí esto no me supone un problema para la desconexión. ¿Eres de las que deja de mirar el grupo de WhatsApp del trabajo durante las vacaciones? Pero si lo miro, no me supone ningún problema. Es decir, yo no digo, ah, fíjate, estoy de vacaciones, no quiero saber nada. Me da igual. O sea, yo puedo seguir desconectada, conecto y desconecto, sin ningún problema. Como tú, hay pocas, ¿eh? Hay pocas personas, Pilar. Es un problema muy serio la desconexión digital, tanto que incluso los que no trabajan, o las personas que no tienen trabajo, les puede también pasar factura. Atenta a lo que dice este oyente. Buenas tardes, gente, gente. Soy Rubén, jubilado, con lo que no me cuesta nada, pero nada en absoluto desconectar del trabajo. Ahora bien, aunque no es el trabajo, lo que sí me cuesta mucho desconectar es del móvil. Es una locura lo del móvil. No tenían que haberlo inventado. Es demasiado. Siempre con el móvil. No desconecto. Buenas tardes. Fíjate tú, llegaron los teléfonos móviles para complicarnos la desconexión en vacaciones, incluso si no tienes que trabajar, como este hombre que es jubilado. Bueno, ¿a ti qué te pasa, no, con esto de la desconexión? Sí o no puedes, no puedes, o no te dejan, porque a lo mejor tú eres de los que quieres, pero efectivamente no te dejan desconectar. Bueno, queremos que nos lo cuentes en arrobalatardecope o, si lo prefieres, en facebook.com barralatardecope y también nos puedes enviar tus mensajes, notas de voz, ya sabes, a ese teléfono, a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Bueno, hace poco más de media hora ha dado comienzo esa cumbre bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, con la ministra de política territorial y portavoz del Gobierno al frente, vamos a dar cuenta de lo que sabemos hasta el momento de esta polémica cumbre, porque entramos enseguida en nuestra tertulia política en la tarde. Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel. ¿Cuántos disparos le queda a cada tirador? Cinco. Cinco platos a cada tirador. Arranchar en nuestros ojos. Arrumpes. Fátima. Fátima. Hazlo por Vena. Por Córdoba. Por España. ¡Fánchez, fánchez! ¡Oro, oro! ¡Oro! ¡Ay, vea, que tenemos oro en casa! 41-40. Somos oro olímpico. Levanta el brazo con los dos con la escopeta arriba. Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles. Ladies and gentlemen, the anthem of Spain. Inázama Spain. Alberto, tu mujer, vea que ha narrado tu oro como nadie. Vea, ahí tiene a tu marido. Y no la buena y, madre mía, vais a acabar conmigo. Y bueno, pues deseando de verla y... Hay otro regalo para ti, Fátima. Pío, tu padre, te está escuchando. ¡Miria, guapa! ¡Enhorabuena! Esta medalla es para ti. Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte. Vibra todos los días desde la una de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna. Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Cofidis.es Cuenta con nosotros. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco con mi novio, que siempre ha querido hacerlo. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patarras fritas, pizza, rosquillas. Dibecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Dibecol Forte, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma, que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la superoferta de verano en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. En los 25 años del Máster Universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho. Tenemos Humata y además es Blanca. Buenasera. Y la radio también. 25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en Cope junto a los grandes líderes de la radio. Matrículate ya en el Máster Universitario en Radio Cope. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info arroba fundacioncope.com. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado. Como te estoy contando hace poco más de media hora que ha dado comienzo esa polémica cumbre bilateral entre la Generalitat y el Gobierno. Después, bueno, de lo sucedido, ¿no? El pasado viernes, bueno, en el que, lógicamente, un comentario generalizado en esa conferencia de presidentes de ese pasado viernes, la ausencia de Pere Aragones, precisamente el presidente de la Generalitat. Bueno, dejando, precisamente, esta reunión para una reunión bilateral, ¿no?, entre el propio gobierno de España y ese gobierno de la Generalitat. Y, claro, todo lo que esto supone enseguida lo comentamos, pero quien está pendiente de lo que va a suceder esta tarde, de lo que está sucediendo, de lo que se está hablando ya en esta cumbre, es nuestro compañero Juan Andrés Rubert. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pendientes, como decimos, de lo que se sepa o lo que nos quieran contar, que esa es otra, pero para empezar, Juan Andrés, ¿qué es lo que piden desde la Generalitat? ¿Cuántos traspasos? Pues, fíjate, Pilar, el gobierno catalán ha llegado a esta reunión con una larga lista de exigencias a Moncloa, hablamos de 56, nada más ni nada menos, en esta reunión bilateral, polémica, como bien has dicho, la primera en tres años, en la que quieren abordar también de inmediato sus exigencias independentistas. Pero el Ejecutivo de Sánchez ha señalado que no se va a hablar de ese asunto. La intención por la parte de Cataluña es hablar también de la gestión de los fondos europeos, algo de lo que se ha hablado a lo largo de la mañana a cargo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que tampoco figura en la orden de esta reunión. Con lo cual, el gobierno ha señalado, el gobierno central, que el espacio idóneo para abordar ese tema fue durante la conferencia de presidentes del pasado viernes en Salamanca. La única ausencia, recordemos, fue la de Pere Aragonés. Moncloa se ciñe esta tarde solo asuntos como pueden ser sanidad o transportes. Gracias, Juan Andrés. Si tenemos alguna información al respecto, pues la contamos aquí a lo largo de la tarde. Ahí estaremos. Saludo. Venga, Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé, es 2 de agosto. ¿Eres de los que todavía no han iniciado sus vacaciones? ¿Ya ha vuelto? ¿En qué situación te encuentras? Estoy terminándolas contigo. Y además me siento muy identificado con el comentario que decías antes, porque a mí no me cuesta nada, nada, conectar, desconectar, estar atento a cosas que pasan en la agencia. Por mi puesto de responsabilidad tengo que tenerlo, desconectar al minuto siguiente, olvidarme de todo. En fin, descansando mucho y cargando las pilas, que es lo que hace falta estos días. Bien, fenomenal. Pues en ese sentido yo creo que sí que tenemos suerte. Bueno, lo decía Juan Andrés Gruber, ¿no? Hasta 56 nuevas transferencias piden entre ellas también, bueno, gestionar el puerto, el aeroporto de Barcelona. Pero digo yo, quedan hasta 56 transferencias que todavía no se han realizado, o sea, que no se han hecho todavía. Es que me parece un número exageradísimo. Bueno, ellos dicen que hay algunas que están pendientes, conforme al Estatuto de Cataluña del año 2005, que recordemos además que es el que da amparo a reuniones como la que se produce esta tarde. Esta comisión bilateral, que suena tan rara entre gobierno de España y Generalitat, porque al final es una reunión como si fueran dos países diferentes cuando es el gobierno de España y una comunidad autónoma. Pues esto tiene su amparo en el Estatuto que se aprobó entonces en los tiempos de Zapatero. Con lo cual, hasta ahí todo es legal y todo es normal. El problema es que estas reuniones, estas comisiones bilaterales, en el propio Estatuto y en el espíritu de lo que Zapatero decidió, acordó y autorizó en aquel momento, iban más encaminadas a la mejora de la gestión, a la coordinación. Y al final siempre se han convertido en una demanda de los independentistas, antes nacionalistas, ahora ya directamente secesionistas, para acaparar competencias. Y creo que ahí Juan Andrés lo explicaba muy bien. Son 56 peticiones las que hoy están encima de la mesa. Pero fíjate, a mí lo que me ha hecho gracia son las declaraciones de la consejera de Presidencia, que es una de las personas que está en esta reunión, y que el otro día decía, los queremos todos, queremos todas estas competencias y las queremos ya. No es cuestión de dar 56 competencias a Cataluña, es que además no se puede gestionar un traspaso tan rápidamente. Y a mí también me hace mucha gracia, porque fíjate, esta consejera pertenece a Esquerra Republicana, el presidente desde Esquerra Republicana, son republicanos, pero al final hacen una carta a los Reyes Magos prácticamente inasumible, en la que difícil tiene el gobierno de España decir sí a todo, y ahí Pedro Sánchez va a tener que torear bastante, como le gusta hacer siempre y como siempre intenta hacer con unos y con otros. Bueno, es que como tú bien dices, en ese sentido no se cortan un pelo, porque también hay que ver las declaraciones que ha hecho Jordi Puchnero, vicepresidente de la Generalitat, le escuchamos. Las desconfianzas que han habido durante todos estos años no hacen posible que el gobierno de Cataluña tenga una política de fiar al Estado. Nosotros ahora estamos en una etapa donde queremos cobrar al contado. Si el gobierno de España quiere obtener cualquier situación de negociación con Cataluña, pues deberá pagar al contado, porque no va a contar, en ese sentido, con la confianza. Pero vamos a ver, cobrar al contado, pagar al contado, ¿qué? Cobrar al contado significa primero me das las cosas que yo pido y luego ya si eso hablamos. Y de lo que estamos hablando realmente es de la estabilidad del gobierno de España. No olvidemos que los partidos que dirigen la Generalitat de Cataluña, especialmente Esquerra Republicana, son socios indispensables de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y Sánchez está atado a estos socios que él mismo eligió al principio de la legislatura. Los socios, hemos escuchado al vicepresidente, pero también rufían muchas veces, lo ha dicho esto mismo de forma literal o de forma parecida a lo largo de los últimos años en el Congreso, le ha advertido a Pedro Sánchez de que no se fían, no se fían de su persona. Saben que intenta, como yo te decía antes, torear a unos y otros, que muchas veces intenta engañar a unos y otros, que promete una cosa y luego acaba haciendo o diciendo la contraria y que además no le cuesta, incluso no le supone un coste político en ocasiones, cuando han llegado a las urnas. Entonces, Esquerra siempre ha dicho que quieren cobrar al contado o que quieren las promesas por anticipado, quieren primero los cumplimientos y luego ya ellos prestan apoyo o ceden en otro tipo de pretensiones. Y ahí creo que para ellos es importante porque necesitan, como pasó de alguna manera con los indultos que el propio Pedro Sánchez aprobó hace un mes y medio, nadie entendía muy bien las prisas del Gobierno de España por conceder esos indultos, nadie entendía muy bien qué se podía dar a cambio, de momento no ha llegado una gran contraprestación, pero sí es cierto que los socios independentistas siempre reclaman eso, siempre de alguna manera piden que se les dé algo para poder de alguna manera luego ellos dar otra cosa. Ya, pero luego está la cuestión del agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas, que ya se puso encima de la mesa claramente el pasado viernes y que lógicamente con este tipo de declaraciones y este tipo de encuentros, pues es que está claro que es así, es decir, es que cómo se puede sentir los demás. Claro, pues es que este es el otro gran punto. Las comunidades autónomas, no solamente las del Partido Popular, como suele decir el Partido Socialista, no solamente las del PP, el resto de comunidades autónomas también de alguna manera, con más contundencia o menos, siempre expresan sus reticencias o sus discrepancias sobre las cesiones que en la forma, por lo menos como ocurre con la Comisión Milateral de hoy, se da a los independentistas y secesionistas catalanes. ¿Qué pasa? Que al final se trata de lo que antaño, en tiempos de Jordi Puyol, o incluso con Artur Mas, se hablaba de dar un café solamente para una comunidad autónoma y acto seguido salían las propias comunidades socialistas y decían que no, que el café tenía que ser para todos. Aquí pasa un poco lo mismo. Realmente se trata de reuniones, de un trato preferente en las formas, pero que en el fondo esconden lo que te decía, una demanda de competencias y de transferencias que no se puede asumir por parte del Gobierno y acto seguido, cuando se asume alguna de ellas, el resto de las comunidades van detrás pidiendo exactamente lo mismo. Y eso sí que las enfada, evidentemente. Y luego, además, encima se van acompañadas de gestos como lo que comentábamos antes. Viernes pasado, conferencia de presidentes, todas las comunidades autónomas reunidas con el presidente del Gobierno, todas hablando de los fondos europeos y la gran cuestión de este año y del próximo año, y resulta que el presidente que falta es el catalán. Y encima, cuando tiene prevista una reunión a nivel bilateral para este lunes con Cataluña, dicen que no, que es que ellos quieren hablar de los fondos europeos en la reunión bilateral para que el resto de comunidades no se enteren de lo que ellos están pidiendo y de lo que el Gobierno les está dando. Y eso realmente enfada muchísimo más al resto de comunidades. Bueno, el Gobierno ha dicho que no, que no se va a hablar de los fondos europeos en esta reunión. La cuestión es si eso va a ser así o no. Veremos si... Bueno, si la Generalitat dice que ellos lo van a poner encima de la mesa, y esta mañana no lo han vuelto a reiterar, pues evidentemente ellos lo pondrán encima de la mesa, podrán lanzar sus peticiones, que son las que Aragonés tenía que haber hecho de forma leal el pasado viernes en la Cumbre de Salamanca. Y otra cosa es la respuesta que le dé el Gobierno, a través de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Y es cierto que ahí lo único que puede hacer es delegarle o derivarle directamente al Ministerio de Hacienda, que es quien realmente lo coordina, y que de hecho esta mañana tenía una reunión a nivel técnico con las consejerías de Hacienda correspondientes de las comunidades autónomas para poder gozarlo. Lo que no tiene sentido es que la Generalitat no esté en la reunión principal del pasado viernes le diga que lo quiere tratar en la reunión bilateral. Bueno, un último apunte muy breve, Pablo. El rey está en Mallorca. Sánchez mañana preside el último Consejo de Ministros de la temporada y por la tarde se reúne con el rey justo antes ya de irse de vacaciones. Por cierto, se cumplió un año, ¿verdad?, de la salida de Juan Carlos I de España y de su estancia en Abu Dhabi. ¿En qué posición está Felipe VI este año con respecto al anterior, Pablo? Pues mira, creo que bastante mejor porque para empezar todos los asuntos de su padre ya han pasado a otro plano, ya no un segundo plano, sino un tercero, un cuarto. Se habla bastante menos de ello. Hace un año la corona y la monarquía sobre todo estaba en plena crisis, pero yo no diría solamente los escándalos del rey Juan Carlos, sino sobre todo porque desde dentro del gobierno había una ofensiva brutal, un ataque por parte de los ministros de Podemos especialmente, pero también con algunas declaraciones de ministros socialistas contra la corona y especialmente contra el rey Juan Carlos. Todo eso ha pasado y yo creo que un año después hay que destacar además que el rey Felipe VI ha tomado la iniciativa, tiene una agenda intensísima que hemos visto en las últimas semanas y que sigue teniendo ahora en plenas vacaciones. Decide irse como siempre a Palma, Mallorca, para tener su agenda institucional, como ha tenido hoy con las autoridades locales y regionales, y al final para lanzar mensajes a favor de las islas en este caso para que el turismo alemán, británico y de otras partes de Europa pueda acudir, que es esencial y fundamental para ir al archipiélago balear, por un lado. Y luego, en clave política, mañana la gran clave seguramente será la conversación que tengan el rey y Pedro Sánchez. No es fácil la relación entre las dos instituciones por el turismo y cese. Pablo, lo vamos a ir dejando porque cada vez tenemos peor comunicación contigo. Pero bueno, te hemos entendido más o menos y hasta el final. Bueno, ya sabes lo que pasa, que tú no desconectas, estás de vacaciones, sin embargo, conectas con nosotros, lo cual te agradecemos mucho. Pero a veces son las comunicaciones las que medio conectan y medio se desconectan. No podemos hacer otra cosa, pero te agradecemos el esfuerzo. Pablo Iglesias, gracias, que sigas disfrutando de esas vacaciones. Un beso. Un abrazo. Bueno, pues pendientes de lo que pasa, como no, también pendientes de la evolución de la pandemia, la llegada de la quinta ola y, sobre todo, de la ya conocida como variante delta, como sabes, ha generado dudas, algunas dudas, sobre la efectividad de las vacunas contra la COVID-19. A día de hoy nos encontramos casi en el 90% de personas con la pauta de vacunación completa en los mayores de 40 años en España. Por tanto, ¿por qué? No sé, nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Como que parece que no nos acaban de cuadrar. Por ejemplo, ¿por qué es tan alto el índice de contagios que tenemos en este momento? Es decir, esta quinta ola y, sobre todo, también que hay personas vacunadas, es verdad, que se contagian. Bueno, pues en el informe COPE de este lunes respondemos a estas y otras preguntas con nuestro compañero Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, que no te escucho ahora. Hola, Pilar. Eso. Pues mira, tal como dices, nuestro ritmo de vacunación es uno de los más efectivos en todo el mundo, lo que choca con el alto número de positivos diarios. Lo primero que vemos es que en la mayoría de contagios de esta quinta ola responde a un mismo perfil, que son los jóvenes sin vacunar. El 83% de estos nuevos positivos son de personas que aún no se han vacunado. Esto demuestra lo que venimos contando desde hace meses, que las vacunas son realmente eficaces a la hora de prevenir el desarrollo de enfermedad moderada o grave. Y recordemos que según estos datos facilitados por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, solo una de cada 10 personas contagiadas tenía una dosis de la vacuna administrada, una cifra superior si atendemos a los que tienen la pauta completa, un 5,5%. Pero entonces, Rubén, ¿qué pasa en estos casos? ¿Por qué se contagian? Antes de nada, Pilar, debemos recordar que ninguna de las vacunas aprobadas nos protege al 100%. Hay menos posibilidades de contagiarnos, cierto, pero la opción sigue ahí. En estos casos, en su gran mayoría, pasará la enfermedad de manera leve o asintomática, como por ejemplo Sagrario. Esta toledana de 52 años tenía la pauta completa desde hace varias semanas y pasó el coronavirus como un resfriado. Estaba muy cansada, sin ganas de hacer nada, y empezaba a tener un poco de tos, estornudar. Entonces pensé que había cogido frío y estaba estornudando, constipada. En su caso, estuvo saliendo a la calle hasta que los síntomas fueron un poco más reconocibles, por lo que pudo contagiar a más personas. Claro, este es un poco el problema del que nos alertan muchos expertos. Es decir, la vacunación no impide que podamos contagiar a otras personas. ¿Pero infectan lo mismo las personas vacunadas que las que no? Pues en esto hay variedad de opiniones, Pilar. Nuestra carga viral era más reducida en el caso de estar vacunados. Esto ha cambiado con la variante Delta. Según los centros estadounidenses para el control y la prevención de las enfermedades, la carga viral de los vacunados se asemeja a los que no con la variante india y pueden transmitir el virus con la misma facilidad. Esto contradice a algunos estudios israelíes que manifiestan todo lo contrario. Hablan de una carga viral que puede llegar a ser cuatro veces menor en esta misma variante. De esto también hemos hablado con el CSIC. La postura de su investigador, Vicente Larraga, se asemeja un poquito más a los estudios de Israel. Si usted contagia, contagia mucho menos virus que lo que contagiaría a una persona no vacunada. Entonces la infección que se transmite es más leve. O sea que todos son beneficios por parte de las vacunas. También recordemos que pasado un tiempo los anticuerpos generados por la vacuna van perdiendo eficacia. ¿Esto se acelera o se sabe si se acelera o no con las nuevas variantes? A falta de más estudios, el CSIC lo que manifiesta es que desde el momento en el que recibimos el segundo pinchazo contamos con al menos 10 meses de seguridad. También debemos mencionar la memoria celular. ¿Esto qué es? Nuestro organismo guarda la memoria de las infecciones que ya hemos tenido. Por lo que la efectividad de las vacunas tarda un poquito más en decaer. De todas formas, la mejor solución es seguir con cada una de las medidas del último año y medio. Estemos o no con la pauta completa de la vacuna. Sí, por supuesto, nunca está de más. Ser prudentes, lógicamente utilizar la mascarilla siempre en recintos cerrados. En la calle, pues hombre, si hay concentración de personas, es conveniente también ponérsela. En fin, aplicar el sentido común y la de cosas que hemos aprendido ya todos durante tanto tiempo de pandemia, este año y medio, que debemos aplicar, estemos o no, vacunados. Gracias Rubén, por cierto, ¿te has vacunado? De la primera. Primera dosis. La semana que viene, la segunda. Mira, ya te queda poco. Gracias Rubén, buenas tardes. Hasta luego, Pilar. Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Y como te estoy contando hoy en la tarde, vamos a hablar de la importancia de desconectar en vacaciones. De hecho, lo vamos a hacer a partir de las cinco de la tarde y además ya te digo que la desconexión digital es un derecho de todos los trabajadores. Precisamente durante el periodo vacacional vamos a incidir en esta cuestión porque ocho de cada diez españoles responden llamadas y correos electrónicos del trabajo fuera de su horario laboral. Y te lo estamos preguntando a ti, si tú eres de los que en vacaciones pues consigue desconectar, apaga el teléfono o de los que sin embargo no puede dejar de mirar el móvil por si le llega algo, si te cuesta desconectar de ese trabajo precisamente cuando no estás ahí en él trabajando. Nacho Rodríguez, ¿qué dicen los oyentes? Pues fíjate, Pilar, que yo pensaba que nos iban a escribir diciendo que formaban parte de esos ocho de cada diez españoles que no desconecta, pero hay muchos que pasan del móvil en vacaciones, como Jorge de Valencia. Buenas tardes, gente, gente. Sí, yo soy de los que apaga el teléfono, no lo apago, pero se me queda sin batería y luego no lo encuentro en vacaciones. En vacaciones, inclusive fin de semana también, ¿eh? Luego tengo que buscarlo porque, claro, me llamo con el de mi mujer y si está apagado porque se ha quedado sin batería, al día siguiente pues no lo encuentro. Me voy por la casa buscando, más o menos ya tengo los sitios clave donde los suelo dejar, pero sí, paso bastante del teléfono, la verdad, en vacaciones y los fines de semana. Venga, un abrazo, gente, gente, y felices vacaciones para todos. Igualmente, mira que me alegro por ti porque eso significa que eres un hombre tranquilo, desestresado, ¿eh? Yo creo que... También la gente que querrá contactar con él y que no le encuentra nunca, aunque no sea por trabajo, debe estar un poco presionada, ¿no? Pues mira, o sea, pues oye... Que quería quedar contigo a tomar una cerveza. Bueno, bien, pues mira, ya me buscarás, ya me encontrarás en otro momento, es lo que hay. Es lo que hay. Escuchábamos antes a un oyente jubilado que aún no teniendo que trabajar le costaba mucho despegarse del teléfono móvil, pero mira, esta oyente es la otra cara de la moneda. Buenas tardes, gente, gente. Yo estoy jubilada y ese problema no le tengo, pero de todas maneras no soy muy de andar con el novio y a todas horas me voy a hacer los recados, la compra, para acá, para allá, y le dejo en casa. Realmente no le llevo. Cuando vengo le miro, si, amor, de noche que tenga mis hijos que andan de viaje, andan por ahí, pues sí, entonces sí. Pero, chica, no permito que el móvil controle mi vida. Buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues el móvil no controla tu vida, eso es bueno. ¿Y la tuya? La mía sí la controla, sí, completamente. ¿En serio? Completamente, sí, sí, sí. ¿Lo reconoces? Lo reconozco muchísimo. Pero incluso cuando estás de fin de semana... Incluso cuando estoy de fin de semana, de hecho, más porque me aburro y entonces estoy más al móvil, más a ver qué hay, qué encuentro, las redes sociales... Pero incluso trabajando, quiero decir, ah, pues este tema me vale para esto, lo otro también. Trabajando, sí. Y también mucho de no dejar de escuchar la radio tampoco, que hay veces que estás cansado de trabajar la radio y dices, joder, me la voy a quitar un rato, pero al final estás siempre con... O sea, que te puedo escribir el próximo fin de semana. Me puedes escribir cuando quieras, Pilar. No, no, yo no soy de hacer eso, ¿eh? No soy de hacer eso. Y además luego comprobaremos que no se debe ni se puede. Bueno, ¿y tú? ¿Desconectas o no eres capaz de desconectar del trabajo? O a lo mejor es que no te dejan. Esta es otra cuestión importante. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607 15 0602. Y tú, ¿qué piensas? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Haro en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook, latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602. Es Zepa 21. Vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Ito a ito. Zepa a Zepa. Zepa 21 y tú. Amigos para siempre. Estoy tremendo. Estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú a polo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano. Soy un géiser. Soy trajano. 15 de agosto. Extra de verano de la once. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la once. Estoy tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso. Igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass cambia. Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Trece se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes a las 9 de la noche en Trece. Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una peli a 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas FI o Phone House. Finetwork, mejor es posible. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana. Nutrición de calidad para una vida sana.